Durante los pasados meses le he formulado algunas preguntas respecto a las pistolas eléctricas TASER que adquirió su departamento para el uso por parte de la Brigada Móvil de la Archancha, las que ahora son las patrullas de respuesta inmediata. El objeto de mis preguntas era conocer el grado de seguridad que presenta el uso de esas armas frente a personas que pudieran estar aquejadas de diversas afecciones de salud, como personas con marcapasos, con cardiopatías graves, epilépticas, asmáticas o con síndrome de sensibilidad electromagnética, por decir, entre otras. La verdad es que la falta de respuestas concretas me ha sorprendido, de ahí que haya decidido interpelarle a usted acerca de cómo va a garantizar su departamento el uso seguro de las citadas armas por parte de los agentes en sus actividades. Y considero que estas garantías tienen que ver con dos cuestiones principales. Por un lado, la seguridad o la inocuidad de las propias pistolas. Y por otro lado, cómo, cuándo y dónde van a ser utilizadas dichas pistolas por los agentes. Es decir, cuál va a ser el protocolo de actuación. Respecto a la primera cuestión, el de la seguridad de las pistolas, yo le planteé esta cuestión porque imagino que usted conoce que en 2012 Amnistía Internacional publicó un informe en el que atribuía unas 500 muertes al uso de pistolas Taser en Estados Unidos en un plazo de tiempo de tan solo 10 años. De esas 500 muertes, según Amnistía Internacional, y leo textualmente, los forenses citan las armas Taser como causa o factor contribuyente de más de 60 fallecimientos. Los forenses, no Amnistía Internacional. Entre los cuales, y sigo leyendo textualmente, el riesgo es mayor en personas que sufren enfermedades cardíacas o cuyos organismos corren más riesgo debido a una intoxicación por drogas o después de una pelea. Y aquí tengo que decir que Amnistía Internacional, en su informe de 2012, mencionaba que entre los 500 casos analizados, textualmente dice El 90% de los fallecidos, perdón, decía que en una de sus respuestas que nos entregaron, ustedes desde el departamento indicaban que las Taser están homologadas por el fabricante para el uso que se va a realizar de las mismas existiendo los certificados correspondientes. Sin embargo, cuando les pedí esos certificados de homologación, resultó que no existían. En la siguiente respuesta dijeron que no existían. En su lugar, me hicieron llegar un informe, un informe técnico del fabricante, confidencial, pone aquí, aunque ustedes se lo han hecho llegar ayer a la prensa, en el que la empresa fabricante aporta unas explicaciones médico-científicas acerca de la bondad de las descargas eléctricas. Pero, y esto es lo que quisiera resaltar aquí, la empresa fabricante en ningún caso certifica o se responsabiliza de que las armas sean seguras en su uso contra cualquier tipo de persona y en cualquier circunstancia. Y quiero resaltar la palabra cualquier, porque en ese informe se habla concretamente de los marcapasos, pero no se dice nada de las personas epilépticas, de las asmáticas o personas que tengan cardiopatías previas. Y cito estas afecciones sin bucear demasiado en otras situaciones de salud que se pudieran ver agravadas por una descarga eléctrica de 50.000 voltios, que es lo que reciben los usuarios, entre comillas, de este arma. Esta falta de garantías por parte del fabricante significa que, en caso de que las armas no sean tan seguras como dice, la responsabilidad última recaerá siempre en el departamento. En el departamento o en los y las agentes que las utilicen, claro, porque esto me lleva a la segunda cuestión que en su día les planteé, que no es otra que evaluar la seguridad de estas armas a la hora de utilizarlas. En mi primera pregunta por escrito solicité una copia del protocolo de utilización de estas armas y la verdad es que todavía lo estoy esperando. A la prensa, si se le ha dicho que lo hay, yo imagino que hoy mismo usted me aclarará si existe tal protocolo. Pero lo que parece evidente es que, tal y como funcionan las cosas en la chancha, si algún día hay un suceso luctuoso en el que se vean involucradas estas armas, serán los agentes de a pie los que se llevarán la peor parte. Ya se ha visto lo sucedido en el caso Cavacas, donde la responsabilidad penal siempre, siempre es de quien aprieta el gatillo y nunca, nunca, de quien le pone el arma en la mano o le ordena utilizarla. En las informaciones de prensa de hoy, fuentes del departamento dicen, cito textualmente, que los agentes deciden, en base a la situación que se les presenta y a su grado de gravedad, cómo reaccionar y los medios a emplear. Claro, de ahí la importancia de que exista un protocolo serio, riguroso y consensuado con los y las propios agentes que deben utilizar esas armas, que recoja todas las posibles condiciones inseguras que se pueden dar en el uso de las pistolas eléctricas. Y citaré tres condiciones especiales que se pueden dar. La primera es que las pistolas Taser provocan una descarga eléctrica hacia el individuo sospechoso que provoca que se pierda el control de sus brazos y piernas durante al menos cinco segundos. Esto significa que, dependiendo del lugar donde se encuentre esa persona, puede sufrir una caída desde gran altura, un atropello en la vía pública o cualquier otro percance indeseado. Por ejemplo, las caídas también pueden ser fatales si se usan contra mujeres embarazadas. Lo dice el propio fabricante. Pero, ¿quién sería el responsable en este caso? Pues, evidentemente, los y las agentes de a pie, que son quienes toman las decisiones, según han trasladado ustedes a la prensa. Por otra parte, el Taser es un equipo eléctrico y, como tal, su uso en ciertos recintos puede provocar la explosión de líquidos o vapores inflamables, como gasolina, gas natural, alcohol, gases de las alcantarillas o nubes de sprays de autodefensa. Esto significa que los agentes deberían conocer que su propia vida corre peligro al emplear estas armas en esos lugares, en función de dónde se vayan a utilizar. Y la tercera circunstancia especial que hace inútiles a las pistolas Taser es el hecho de que la persona sospechosa vista ropa muy gruesa. Porque, y yo imagino que los parlamentarios no lo sabrán, la pistola lanza dos dardos que se clavan en la piel y, a continuación, llega la descarga. El fabricante dice que el arma puede no ser efectiva para individuos provistos de chalecos antibalas o abrigos gruesos. Es decir, que posiblemente no funcione con aquellas personas que realmente vayan equipadas para hacer daño de verdad. Porque, de lo que yo sé, un yihadista nunca va a pecho descubierto. Esto es una obviedad. Y esto me lleva a hacer una última reflexión que creo que es pertinente. En el informe del fabricante dice, textualmente, en la página 15, no nos dejemos engañar. Es una garantía de buen uso que el Taser solo pueda ser utilizado por la policía siempre y cuando ésta lo haga de manera adecuada. Y es que el uso adecuado no solo tiene que ver con el cómo, cuándo y el dónde al que me acabo de referir, sino que también tiene que ver con la proporcionalidad en su uso. Y esto tiene que quedar muy claro en el protocolo de actuación. Porque el mero hecho de que se califiquen las pistolas Taser como arma no letal parece que diera implícitamente carta blanca para utilizarla con mayor asiduidad y con menores prevenciones que las que, por ejemplo, se utiliza el arma reglamentaria. Tengo que decir aquí que Amnistía Internacional, en su informe de 2012, mencionaba que entre los 500 casos de muertes analizados, textualmente dice, el 90% de los fallecidos eran personas desarmadas. Y dice también textualmente que muchas de las víctimas fueron objeto de múltiples descargas. Es decir, que no solo se utilizó el arma de forma inadecuada, sino que se produjo un ensañamiento por el mero hecho de que, como no era un arma letal, pero eso tuvo unas consecuencias nefastes. Concluí Amnistía Internacional con una sentencia que resume muy bien lo que quiero decir cuando me refiero a la proporcionalidad en el uso de las armas de este tipo, al igual que cuando se utilizan otros materiales como las propias pelotas de goma. Dice así Amnistía Internacional. Lo más inquietante sobre el uso por la policía de las armas Taser es que la mayoría de las personas que posteriormente murieron no representaban una amenaza grave cuando la policía les sometió a las descargas. Creo que esto debería ser un argumento que nos haga reflexionar con calma y serenidad antes de poner en la calle unas armas como las que nos estamos refiriendo hoy. Mejor prevenir que lamentar. Gracias. Gracias.